La Gobernación de Santander a través de la Secretaría de Salud Departamental tiene un equipo de profesionales cuyo objetivo es realizar asesoría en los diferentes municipios, especialmente en los hospitales de todo el departamento. Fue así como en esta semana tuvimos la visita de la enfermera de apoyo al programa de maternidad segura, Alejandra Quiñones. Jefe, ¿cuál fue el objetivo básicamente de su visita al municipio de Zapatoca y a la IPS? Bueno, muy buenos días. El objetivo de nosotros como departamento es acompañar a todos los hospitales de primer nivel en el proceso de maternidad segura. Estamos trabajando de manera articulada con ustedes, creando un puente de comunicación para que la atención y la adherencia a las guías en los procesos sea más fácil. Entonces, el objetivo era básicamente ese, acompañarlos, supervisar los procesos, encontrar hallazgos para implementar mejoras. Bueno, ¿y cómo ve el programa de maternidad segura que se lleva en la IPS? Bueno, en las listas que aplicamos de supervisión encontré cosas positivas en cuanto al programa. Veo que están trabajando fuertemente en la demanda inducida, en la captación oportuna de las gestantes a ingreso a control prenatal, la atención de los médicos en la adherencia a las guías, pues está también acorde, como dice, la normatividad. Tienen un auxiliar en el proceso de ruta materna, llamémoslo así, quien está en un formato, pues tiene todas las gestantes y le hace seguimiento meticuloso. Entonces, por consiguiente, creo, considero que están empoderadas en el programa y eso, pues es favorable para todos. Bueno, jefe, aprovechar también su visita para que todos estos televidentes que nos ven a través de la nota de salud de su magazín TeleZapatoca, una de sus funciones, pues es mirar que la IPS cumpla con las normas para que todo, pues salga bien. Pero también a esa familia gestante, a esas mamitas gestantes, la invitación para que también ellas cumplan con su parte, sí, con ese deber del autocuidado de la salud y de la de su bebé. Bueno, sí, claro. Entonces, ahí es invitar a todos las personas, pues, que viven en el municipio a que accedan a los servicios. Eso es de forma gratuita, está accesible para todos, el compromiso es de todos. Entonces, la IPS, pues, está en mejoramiento continuo y les puede brindar una atención integral, así que ustedes con confianza pueden acceder a los servicios. La idea es que, pues, los conozcan, tanto control prenatal, como planificación familiar, como toma de citologías, vacunación. Bueno, aquí tenemos todos los programas de promoción y prevención. Entonces, es la oportunidad de ustedes para que accedan, conozcan los derechos sexuales y reproductivos y estemos informados y, pues, para que todos pongamos un granito de arena y contribuyamos, pues, al mejoramiento continuo de nuestra salud. Bueno, jefe, usted me decía hasta en micrófonos que este año en el departamento de Santander ya tenemos cuatro muertes maternas que son desafortunadas. Desafortunadamente es muy triste cuando ocurre la muerte, pero más en una materna. ¿Cómo se puede prevenir y cómo se puede evitar que de pronto en el municipio de Zapatoca ocurra una muerte de una materna? Bueno, replanteo nuevamente trabajar articuladamente tanto las familias que están allá en sus casas, las gestantes, el esposo, bueno, y también el hospital. Entonces, es conocer. Muchas veces pasan las cosas por no tener la información. Nosotros estamos trabajando de manera, de manera, bueno, fortaleciendo y de manera fuerte en estrategias de comunicación y, pues, agradezco el espacio que usted me está brindando para que ustedes conozcan que desde la Secretaría Departamental estamos trabajando en eso, que conozcan sus derechos y sus deberes. Entonces, podemos contribuir todos accediendo de manera oportuna a los servicios de salud y nosotros, pues, brindándole una atención con calidad como ustedes merecen. Bueno, bien importante. Jefe, otra cosita. También la mayoría de embarazos que se presentan hoy en día son embarazos no planificados. Y usted hablaba y fue también una de las revisiones que hizo del programa de planificación familiar. Entonces, también una invitación para que aprovechen estos programas gratuitos de planificación familiar para que, en verdad, se tengan los hijos bien planeados y los hijos que se desean. Claro que sí. Antes de la consulta de planificación familiar, nosotros también tenemos una consulta diferenciada y los servicios amigables. En los servicios amigables, los jóvenes pueden acceder y van a recibir información brindada por un profesional que tiene la experticia para que, antes de pensar en un embarazo, pues, empecemos y pensemos en nuestro proyecto de vida. Entonces, pues, acceder también a los servicios amigables del joven, atención de joven, que hay, los hay, para que ustedes jóvenes puedan acceder sin miedo a juzgamientos, sin señalamientos, porque, pues, aquí tenemos el servicio también para ustedes. Y en planificación familiar, pues, sí, la idea es que cuando ya tenemos un proyecto de vida instaurado, pues, no nos adelantemos a las cosas, ¿sí? Y, pues, y ya si empezamos, pues, o queremos tener hijos, pues, mirar primero los problemas contra antes de, porque eso siempre desencadena situaciones que algunas veces terminan en lamentables. Entonces, que sí, que tenemos muchos métodos de planificación familiar. Aquí, pues, me llevé la sorpresa de que, de que, aparte de que ofrecen condón, que ofrecen la inyección mensual o la trimestral, también ofrecen la inserción de DIU, el implante subdérmico que lo hace directamente un especialista, que es el ginecólogo. Entonces, para ustedes, niñas, es bueno que ustedes sepan y accedan a nuestros servicios y aquí estamos con la mejor disposición y estamos dotados de todos los insumos y todos los métodos de planificación, pues, para que ustedes vengan y planifiquen y evitemos posibles embarazos no deseados. Bueno, bien, es su apreciación, jefe, esa invitación a todos los jóvenes y a toda la comunidad de Zapatoca que tiene, que está en esa edad fértil. Por último, jefe, otra de las cositas, la revisión del programa de citologías. Entonces, todavía las mujeres les da pena acudir a la toma de la citología o usted misma se dio cuenta, se la toman y se les olvida venir por el resultado. Entonces, una invitación, acabamos de hacer una jornada de toma de citologías, tres días, acudieron 30 señoras, en donde hubiéramos querido que ojalá unas 300, 400 nos hubieran asistido. Entonces, una última invitación para que accedan a ese programa de detección precoz del cáncer de cuello uterino. Bueno, sí, claro, invitarlas a todas las mujeres en edad fértil, bueno, de 19 en adelante, pues que tomen la citología, a que no es solamente que se la tomen, es también reclamar el resultado. Eso hace parte de un deber de ustedes en sexualidad. Entonces, reclamar su resultado, aprovechar al máximo las jornadas que implementa el hospital, porque realmente ustedes saben que el cáncer hoy en día es una de las causas principales de la mortalidad y ustedes saben que el cáncer es silencioso, la única forma de tamizaje para prevenirlo es por la toma de citología. Entonces, yo las invito a todas a que aprovechemos esos espacios, nos tomemos la citología y también reclamemos nuestro resultado. Bueno, jefe Alejandra, muchísimas gracias. No, a ustedes. Bueno, entonces, vemos como la Secretaría de Salud Departamental a través de un equipo de profesionales brinda asesoría y apoyo a los municipios y en esta oportunidad para que todos los programas que tienen que ver con la parte de sexualidad, deberes y derechos y especialmente maternidad segura, pues se lleven en la mejor forma y salgan favorecidos especialmente la comunidad y especialmente las mujeres y los futuros niños. Este fue entonces un informe para la nota de salud de su magazín TeleZapatoca, proyectando la imagen actual.